Si al jugar Modern Barfare 2, sigues teniendo estos problemas. Como el error DirectX, la aplicación dejó de funcionar, el pantallazo azul de Windows, el stuttering, y que el juego se laguea etcétera, eso es porque no has sabido identificar el problema, sino que has mirado videos de soluciones random. Y en este video, te voy a enseñar a cómo encontrar el problema que está causando esos errores. Intentaremos encontrar ese error, mediante la forma correcta de cómo ir instalando software por software, y chequeando nuestro hardware, para poder ir descartando de dónde es que viene ese problema. Para eso voy a necesitar que sepas cómo instalar Windows. Que tengas instaladas correctamente las memorias RAM, porque esto ha generado problemas. Hay reportes de usuarios que tenían problemas con el juego, debido a las memorias RAM mal instaladas. Si te has comprado una placa de video usada que haya sido para minería, revisa que no le hayan modificado la BIOS, porque también eso causa problemas en el juego. Para esto descarguen el GPU-Z, verifiquen la BIOS, y después vayan a la página TechPowerUp, busquen su placa de video y comparen la BIOS, las velocidades etcétera. Link en la descripción. Controlar que el GPU y CPU no tengan problemas de temperatura, porque esto causará que baje el rendimiento de los componentes, e incluso puede causar stuttering. Si es posible, tener actualizada la BIOS de la placa madre. Te dejo una página como referencia por si no sabes actualizar la BIOS, pero te recomiendo que veas videos de cómo hacerlo. Y por último, necesito que cumplas con los requisitos recomendados del juego. Entonces si tienes en orden todo lo que hemos visto, puedes continuar viendo el video. Para mí, la mejor forma de hacer esto es la siguiente. Pero tienen que hacer todo al pie de la letra, y no instalar ningún programa que no pertenezca a Windows Update, no instalar esos que vienen con la placa madre, tampoco instalar el Discord, etcétera. Solo sigan las instrucciones para luego poder instalar algún programa de esos. Entonces la mejor forma de hacer esto y la más lógica sería, 1. Instalar Windows de nuevo, y una vez instalado no instalarle ningún programa. 2. Dejar que Windows se actualice por completo, reiniciando la PC las veces que sean necesarias que pidan las actualizaciones. Y crear un punto de restauración. Esto se hace para no tener que estar instalando Windows cada vez que falle algo en la PC. Porque si falla algo, simplemente le damos en restaurar. Elegimos el punto de restauración que creamos. Le dan en siguiente y siguen las instrucciones de Windows. Y listo. Windows quedará con las actualizaciones completas sin errores. 3. Desactivar el Xbox Game Bar desde la configuración de Windows. Porque Xbox Game Bar ha estado causando problemas para Modern Barfare, haciendo que salte el error de la aplicación y el error DirectX. 4. Instalar DirectX. Y reiniciar. 5. Instalar Microsoft Visual C++ 2015 a 2022 UDistributable. Si tienes Windows por 32 instala la versión por 86. Si tienes Windows por 64 instala las dos versiones. Link en la descripción. 6. Instalar el driver de la placa de video. Si es Nvidia, el driver que tengo instalado y que funciona correctamente es el 536.99. Pero pueden instalar la versión más reciente, y si les da algún problema instalan la que tengo. Una vez instalado el driver, en el panel de control Nvidia, los únicos cambios que van a hacer son. Desactivar la sincronización vertical, y en caso que tengan un monitor superior a 60 Hz activar el G-Sync. No modificar ninguna otra opción del panel de control, porque no sabremos si esto afectará al juego. Y si tienen una AMD, van a tener que verlo con lupa, porque AMD tiene muchos problemas con los drivers con modern barfare. Entonces si tienes una RX series 300, 400 o 500, te recomiendo este driver, 22112. Hice un video al respecto de este problema, en donde te enseño cómo buscar el driver y cómo instalarlo correctamente. La solución a este problema es 100% efectiva. Link en la descripción. Y si tienes una RX serie 5000, 6000 o 7000, te recomiendo el último driver y reiniciar la PC. Una vez que instalaste el driver, la única configuración que vas a hacer en AMD Adrenaline, es esta. Desactivar la sincronización vertical. No modificar ninguna otra opción de AMD Adrenaline, porque no sabremos si esto afectará al juego. 7. Instalar el juego, si es posible en un disco aparte y de preferencia en un SSD. Yo tenía problemas de Stuting, y lo solucioné cambiando de ubicación el juego de un disco HDD, a un SSD. Después de instalarlo reiniciar la PC. Si lo vas a instalar desde Steam, te recomiendo que a Steam lo tengas ejecutado como administrador. Y si lo vas a hacer desde Blizzard, solamente el launcher tiene que estar como administrador. Y los EXE del juego, tanto el Codex como el Call of Duty Launcher EXE, tienen que estar como administrador. 8. Entrar al juego, dejar que se actualicen los shaders, y una vez que terminen reiniciar el juego. 9. Si tienes una placa de video con 6 u 8 GB de memoria VRAM, te recomiendo dejar en 80 la opción escala de la memoria de video. Si tienes una RTX de NVIDIA, activa NVIDIA TLSS en equilibrado, con los gráficos así como los tengo en pantalla, a mí me funciona correctamente de esta manera, pero pueden ir probando, eso está en cada uno de ir notando cuál es el comportamiento del juego, a medida que vayamos subiendo o bajando alguna opción gráfica. Pero si tienes alguna de estas placas de video, te recomiendo que vayas probando distintas configuraciones, hasta lograr los FPS acordes a tu monitor. Si tienes una AMD RX 470, 480, 570, o 580. Te recomiendo usar Fidelity FX Super Resolution 1.0, en calidad o equilibrado. Y esta configuración. Si tienes una placa de video AMD 5000, 6000, o 7000 series, deberás ir probando configuraciones, hasta que logres los FPS acordes a tu monitor. Ahora solo quedaría jugar de 4 a 6 partidas, para corroborar que no tenga ningún problema el juego, y que no salte ningún error. Este es un momento clave, en el que no debería saltar el problema. Pero si ocurre, puede que sea la placa de video. Porque en algunas placas de video, viene un botón que hace overclock. Tendrías que desactivarlo. Y el otro problema que podría ser es el disco duro. Si tienes un HDD, tendrías que chequear en qué condiciones está tu disco, y cambiar de disco el juego, preferentemente a un SSD. Supongamos que no tienes ningún problema con el juego. Entonces tendríamos que crear otro punto de restauración, con otro nombre diferente, para que no sobreescriba el primer punto de restauración que creamos anteriormente. Lo que sigue, es instalar los drivers de la placa madre 1x1. En este ejemplo te muestro cómo sería buscar los drivers, tendrías que buscar el nombre de tu placa. Ir a la página oficial. En soporte. En el apartado controladores. Elegir nuestro sistema operativo. Lo primero que haremos, es instalar el Land Driver o Wifi si es que tienes. Luego de eso reiniciaremos la PC y jugaremos 3 o 4 partidas. Y si tuviste problemas con el juego, desinstalemos ese Land Driver e instalemos una versión anterior. Y así hasta que el juego no de problemas. Lo segundo que tendríamos que instalar es el chipset. Reiniciamos y jugamos 3 o 4 partidas. Y si tuviste problemas con el juego, desinstalar e instalar una versión anterior, y así hasta que el juego no de problemas. Y por último el audio, y hacemos el mismo procedimiento. Reiniciar y jugar 3 o 4 partidas, y si dio problemas, instalar otro driver anterior a ese. Estos son los 3 drivers fundamentales de la placa madre. Si quieres instalarle otro driver que tenga la placa madre, tendrás que hacer el mismo procedimiento. Supongamos que hasta acá el juego funciona bien, y no has tenido ningún problema, pero quieres instalarle programas. Entonces si vas a instalar un programa la mecánica es la misma. Primero instalar el programa, después jugar 3 o 4 partidas, y si no pasó nada instalar otro programa. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Supongamos que quieres instalar Discord. Lo instalas, vas a jugar al juego y de repente empieza a tirar errores. Lo que vas a hacer es googlear, problemas del Discord con Modern Barfare 2. En este caso el problema era el overlay. Entonces tendrías que desactivarlo. Esta es la manera correcta en la que se instalan las cosas. Para detectar dónde está el problema, eso es lo que quiero que entiendas. Veamos otro ejemplo, pero ahora instalando un juego. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Instalar el juego, jugarlo, chequear que funcione correctamente, y luego de eso vas a probar Modern Barfare 2. Si hasta acá todo funcionó bien, podrás instalar otro juego. Pero si Modern Barfare 2 te dio error. Deberás googlear Forza Horizon 5 causa errores a Modern Barfare 2. En este caso la solución es simple. Tendrás que reiniciar la PC y jugar directamente Modern Barfare 2. Quiero aprovechar este momento para darte este consejo. Cada vez que quieras jugar Modern Barfare 2 y hayas estado usando la PC para otra cosa, reinicia la PC y y ahí juega Modern Barfare 2. Utiliza la aplicación CCleaner para limpiar Windows antes de jugar Modern Barfare 2. Hacer un test de velocidad antes de jugar. Te recomiendo esta página. Si hasta acá hiciste todo bien, pero tu problema persiste, lamento informarte que probablemente tengas problemas con el hardware. Porque si habrás notado, buscando gameplays en internet de Modern Barfare 2, de tu mismo hardware, encontrarás varios videos. Lo que quiere decir que a esas personas les funciona bien el juego. Entonces tendrás que ir probando otras memorias RAM, otra placa de video, otro disco duro, otro microprocesador etcétera, y así hasta encontrar el problema. Si no tienes otras memorias RAM para probar, te recomiendo que hagas un memtest. Te recomiendo esta página, ahí te dicen cómo hacerlo, también puedes buscar videos al respecto. Hasta acá el video. Si te ha servido o te ha sido de ayuda, déjame un like y suscríbete, también deja un comentario de cómo te fue con el video. Te estaré leyendo.